Tras la protesta pública seguida de una jornada de suspensión de actividades y reflexión, los estudiantes movilizados obtuvieron una reunión con autoridades de distintas entidades involucradas en la decisión de instalar un CESPAN provisorio en el patio adyacente al establecimiento educativo. Contrario a lo señalado por el municipio, los alumnos del establecimiento señalan que a ellos jamás se les consultó su parecer en relación a este proyecto. A raíz de la instalación provisoria de un contáiner de salud en dependencias del establecimiento, el día jueves estudiantes del Liceo María Beti bloquearon con mesas y sillas los accesos a este, con el objetivo de demostrar públicamente su descontento con lo que califican como una invasión de su espacio. Representantes del Servicio de Salud de la Cormupa y de las Eremías de Salud y de Educación asistieron a esta reunión con los estudiantes del Liceo María Beti, quienes insisten que contrario a lo señalado por la Municipalidad de Punta Arenas, a ellos jamás se les consultó previamente cuál era su parecer respecto a este proyecto que los involucra directamente. Según lo relatado por fuentes que estuvieron presentes al interior de la reunión, esta a rato se desarrolló en un ambiente de tensión debido a la desconfianza que provocó en los estudiantes la instalación por sorpresa de un contáiner y el hecho de que se dijera que ellos estaban de acuerdo con esta decisión. Una vez finalizado el encuentro, el Ceremi de Educación Valentín Aguilera expresó que nos preocupa que existan documentos firmados por el alcalde de la ciudad que manifiestan que los integrantes del establecimiento se encuentran de acuerdo con la instalación de un consultorio en el patio de la escuela, lo cual hemos atestiguado con la presencia de estudiantes, docentes y asistentes a la educación que no es efectivo. Gracias por ver el video.